Muy buenos días. Si yo les digo un nombre, José Miguel Monzón, tal vez a ustedes no les suene. Pero si les digo el Gran Watchman, ya sé, de repente sí les va a sonar, ¿verdad que sí? Bueno, pues este sujeto, esta auténtica sabandija, que tiene una cerca o directamente una vintena de propiedades inmobiliarias, ¿saben lo que ha hecho? Ha hecho un vídeo en el cual se burla directamente de aquellos que están haciendo donaciones para la sanidad, para luchar contra el coronavirus, y dice que su donación va a ser un rollo de papel higiénico. Porque él dice que como rico, que él no está acostumbrado a dar pasta. Insisto, ese gesto es demencial, es lamentable, es miserable y es infame. Lo digo para cuando ustedes vean la sexta, cuando saque a este personaje, lo que habría que hacer directamente es coger y quitar esa cadena. No darle pábulo a este auténtico personaje, a esta auténtica sabandija, a este progre, a este comunista de trapillo, pero que quiere vivir como un burgués. Bueno, que quiere o no, que vive como un burgués. Así que ya saben ustedes, Wyoming, igual a personaje y a tipo infame, sabandija y siniestro donde los haya. Muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz viernes.